Los 18-200, 18-400, que es donde tiene que estar ella. Y Meritina, esta niuta, que está también después de una primera rotación muy, muy bien. Meritina, esta niuta, que está bien. Meritina, esta niuta, que está bien. Meritina, esta niuta, que está bien. Ha salido más segura en otros aparatos. Y otras gimnastas, además, es que se aprecien seguida, porque están saliendo a muertes súper concentradas todas. Con una seguridad que aquí se le ha ido un poquitín antes de las manos. Es que tenía que haber esperado un poquito más o acompañar un poquito más con los brazos.